Pues esto no es una estación de esquí, es la ciudad de Zaragoza. La borrasca filomena está dejando en todo Aragón intensas nevadas e imágenes tan llamativas como esta en el zaragozano barrio de Rosales del Canal. Muchos vecinos, como vemos, han sacado los trineos para disfrutar de la nieve. Es una de las imágenes amables que está dejando la borrasca filomena a su paso por Aragón. En la parte negativa, la nieve está afectando básicamente a las comunicaciones por carretera. El ministro del Interior, por cierto, Grandemar Lasca, acaba de confirmar que las provincias de Zaragoza y Teruel se encuentran en alerta roja. Vamos a hacer un repaso de la situación. Comenzamos por la provincia de Zaragoza. Ingrid Villacampa. Son muy pocos los turismos. Se pueden contar con los dedos de la mano que a lo largo de esta mañana se han atrevido a circular, eso sí, con ruedas de nieve o con cadenas por esta A23. Los camiones no pueden circular por esta carretera. Están muchos embolsados en las áreas de servicio de muelo de Cariñera. En total, en toda la provincia de Zaragoza hay casi un millar de camiones parados. En estos momentos se registran 31 incidencias en las carreteras de la provincia de Zaragoza. Aquí, en este punto en el que nos encontramos en Paniza, 13 máquinas quitanieves que tienen la sede del centro de conservación de aquí de Paniza, trabajan desde hace dos días sin descanso para limpiar los más de 300 kilómetros que tienen en su demarcación. Pero en estos momentos la nevada es tan continua y tan intensa que esta labor se está complicando muchísimo para poder dejar todas estas vías principales totalmente limpias. La alerta por nevadas continuará a lo largo del día de hoy y también mañana con espesores que podrían rondar entre los 2 y los 20 centímetros en la provincia de Zaragoza. Por eso la Guardia Civil recomienda no utilizar el vehículo a no ser que sea estrictamente necesario y se hace con las debidas cadenas o con las ruedas de nieve. Es la imagen que más se repite hoy en las carreteras. Las quitanieves no dan abasto. Desde este centro de operaciones de Paniza, 13 máquinas operan para limpiar 300 kilómetros de carreteras nacionales de la provincia de Zaragoza. Aquí llevan dos días trabajando. Primero haciendo tratamientos preventivos de la calzada y luego pues todo el personal, toda la plantilla operativa en turnos de mañana y noche y luego ya desde el comienzo de la nevada pues ya haciendo tratamientos curativos de las calzadas. Así hemos visto la A23 sin tráfico. Los camioneros son los más afectados por Filomena. Más de 900 camiones están embolsados en áreas de servicio de la A23 y la A2 en la provincia de Zaragoza. Me tocó ayer ya depararme por mis horas y podía haber arrancado esta mañana a las 4 de la mañana pero miré y dije pues nada, aquí me quedo quieto, ¿sabes? Porque se veía que estaba mal la cosa. A ver cuando nos abren, pero que supongo que será, que esto nunca lo he visto yo, esto el tiempo que está haciendo ahora. O sea, esto tan fuerte que está cayendo ahora. La situación en las carreteras es muy complicada, sobre todo en las vías secundarias. Los camiones y vehículos pesados articulados no pueden circular y el resto de turismos o bien con cadenas o neumáticos de invierno o ahora mismo en el tramo que estamos de la autovía que está a nivel amarillo, pues con mucha precaución. Por eso hoy muchos han tenido problemas para llegar a trabajar. Íbamos a trabajar a Zaragoza, me llevaba mi marido a trabajar a Zaragoza que trabajó en Carrefour y nos hemos tenido que dar la vuelta, imposible. Y para evitar la formación de placas de hielo, fundamental, echar sal en las carreteras. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza han repartido más de 200 toneladas. En la provincia de Teruel también hay dificultades para transitar por las carreteras. Son numerosos los vehículos también, los vehículos pesados que han quedado embolsados, que no pueden seguir adelante. Ahora es el Bajo Aragón, Álvaro Sánchez, donde se concentran las mayores precipitaciones de nieve. Aquí, por ejemplo, en Alcoriza está nevando ahora mismo débilmente, pero lo lleva haciendo casi ininterrumpidamente desde la pasada noche, por lo que ya se han acumulado casi 20 centímetros de nieve. El trabajo de las máquinas quitanieves ha hecho que la Nacional 420, a su paso por esta localidad, esté ahora completamente limpia, pero es una imagen que no hemos encontrado en gran parte de la vía mientras veníamos hacia aquí. Es una de las siete carreteras nacionales que se encuentran en la provincia en nivel rojo. Además, este nivel rojo también lo encontramos en la autovía Mudejar. Una situación que ha obligado a que sean unos 300 camiones los que estén embolsados en los lugares habilitados a tal efecto. Y la situación es casi más complicada si cabe en la red secundaria, donde hay siete carreteras cortadas y un gran número en nivel rojo. En total son 131 los tramos afectados de las carreteras tululemenses por las nevadas que está dejando Filomena. Imposible encontrar hoy en Teruel una carretera sin problemas causados por la nieve. Filomena ha llegado con fuerza a comarcas como las cuencas mineras. Estoy mirando un poco la salida del coche. No lo voy a sacar, pero por si acaso... Lleva nevando desde el jueves, me parece. Lleva nevando. Pero está cayendo un hilo por debajo, vamos echando sal y lleva toda la noche nevando. Y de momento todo fin de semana. En el Bajo Aragón las nevadas han cubierto de blanco el paisaje. En la Mata de los Olmos la nieve deja más de un inconveniente. Y en Alcoriza intentan buscarle la cara más amable a la nevada, aunque complique el día a día a muchos. Aunque nieve hay que ir a arreglar los pobres, que además el perro lo tengo un poco a la intemperie, tengo que limpiar el camino, tengo que... Y bueno, pues hemos aprovechado de bajar con el chico y nos hemos dado un paseo bueno. Y eso hay que arreglarlos porque ellos no tienen la culpa de lo que nos está cayendo. La Filomena nos lo está haciendo buena. Bueno, pues vamos a tirarnos por ahí por algunas cuestas que hay ahí y a disfrutar de la nieve que ha caído este año. Mucha precaución porque la nieve continúa cayendo. Los efectos de la borrasca se dejan sentir con intensidad también en la provincia de Huesca. Gran parte está en aviso en naranja. Una de las zonas más afectadas es la comarca de los Monegros. Miguel Ángel Mur. Sí, porque aquí en la comarca de los Monegros donde nos encontramos se están acumulando de media, según las zonas, unos 20 centímetros de nieve y como pueden comprobar ahora mismo sigue nevando y está previsto que así continúe durante las próximas horas. Aquí nos dicen que nos recuerdan una nevada tan intensa desde hace 20 años. También mucha nieve, por ejemplo, en la comarca del Bajo Cinca donde se ha producido un embolsamiento de camiones en Fraga. Sin embargo, desde la subdelegación del gobierno en Huesca destacan, señalan que no ha habido incidencias que destacar salvo pequeñas salidas de vía o golpes entre vehículos dentro de núcleos urbanos. El paisaje invernal habitual de los Pirineos se ha generalizado hoy en toda la provincia de Huesca. Los cultivos de los Monegros se han cubierto de nieve al igual que la laguna de Sariñena y las carreteras donde han sido necesarias las cadenas. Vengo de Huesca y voy a Antillón a trabajar en una granja. Soy granjero y tengo que ir a dar de comer, si no, mal. Por eso, las máquinas quitanieves han trabajado para dar acceso a las poblaciones. En caso de que tuvieran que salir por lo que fuera o que tuviéramos que venir nosotros, pues tener el acceso limpio también. Entonces hemos estado ya limpiando en Cap de Sasso, hemos estado en Ventavallerías, Huerto, Usón, vengo ahora. Porque no ha parado de nevar en toda la zona desde anoche. Hay algún problema en estos momentos en la A129 desde Alcubierre, Leciñena, Perdiguera a Zaragoza y la parte de la Almolda hacia Bujaralov. En la capital monegrina han sacado hasta los esquís y los trineos y los muñecos de nieve se han formado con alturas considerables. Lo que nevaban todos lados menos aquí, pues hoy ha nevado. Me ha dado un poco triste. Disfrutarlo como este año creo que nunca lo hemos disfrutado. Muy bien, hemos hecho guerra. Hemos hecho guerra de nieve. Hemos tirado en trineo. Una nevada que no se recordaba aquí con estos espesores desde principios de siglo. Como consecuencia del temporal, Renfe ha suspendido todos sus trenes en Aragón. Únicamente se mantienen cercanías casetas Miraflores en Zaragoza. También se han cortado todos los servicios ferroviarios con origen o destino Madrid. La operadora está comunicando a los viajeros afectados la suspensión del servicio por SMS por correo electrónico, dando la opción de la devolución íntegra del importe o del cambio para viajar otro día.